La comunidad del barrio Rojas Pinilla de San Gil, especialmente los residentes en la carrera 6a A entre calles 20B y 21, desde el pasado martes 31 de octubre se están viendo afectados, después de que se registrara el deslizamiento de piedras y lodo de un barranco que hay allí. Situación que amenaza con empeorar a raíz de las lluvias. Bueno, la situación que se presenta aquí es vista desde cualquier ángulo, simplemente que nosotros que somos los afectados somos los únicos que nos pronunciamos porque las entidades vienen, se asoman y se van. Bueno, ellos harán lo que tienen que hacer respecto a eso. ¿Qué les exigimos? Que nos tengan en cuenta que esto hace 40 años está esta talud y no se le ha hecho un mantenimiento que valga la pena. Si incluso para hacer, no más, lo de limpieza y todo eso es un problema, porque no pasa, ahora menos ir a ponerle mano. O se hacen, hacen cositas de mitigación por el rato y ya. Entonces eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos de las entidades que les corresponda, que le pongan mano firme a esto, que se apersonen de la situación, que hagan de cuenta que la luz de tierra está sobre la casa de ellos, sobre la familia de ellos y que no se puede dormir tranquilo ahora que está lloviendo con esta situación. Y es que pasan los días y las autoridades o entes encargados de dar solución no se manifiestan con medidas efectivas para mitigar el riesgo. Tan solo acertaron en colocar una cinta preventiva y hasta los escombros siguen ahí, dejando ver una total negligencia ante este peligro. ¿Y qué hemos hecho? Esto que estoy haciendo aquí ahorita es lo primero que he podido hacer, porque ya fui a hablar con el arquitecto, no se me dejó entrar porque no tengo una cita y bueno, solamente se me dio el informe, ahí yendo como cuatro veces, el informe de la visita, nada más. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes? No solo de esa residencia, sino varias que vemos aquí en el sector. Claro, el temor es eminente, es palpable, es usted acostarse a dormir y saber que está lloviendo y que se le venga el barranco encima. Aquí yo soy la afectada ahorita. A la hora que este talud se venga encima, todas las casas se correrán, porque no hay de otra. ¿Ya había ocurrido antes? En el año 2017 ocurrió esta parte, lo de esta parte. Hicieron esas sobritas ahí de mitigación, pasé unos papeles a planeación, a acuazán y todo eso y vinieron e hicieron esto. Pero entonces nosotros ahorita no queremos que se nos vengan con compañeros de agua tibia, sino que uno sabe que el presupuesto lo hay y que se va para otras cosas. Nosotros pagamos impuestos, todo lo que el municipio nos diga para tener nuestras viviendas. Y en cambio, pues de respuesta, que esperen que está lloviendo, que es cosa de la naturaleza. ¿Ya vinieron a revisar por parte de la dirección del riesgo? ¿No han recogido los escondos? Creo que vinieron el lunes, yo no estaba, pero que vinieron el lunes y que no, que tengo que esperar, como le dijeron, dice que la señora de la Junta, que no, que tengo que esperar, que no hay nada que hacer, dice la señora de la Junta en palabras textuales. ¿Toca esperar? ¿Esperar qué? Es lo que se pregunta la comunidad. ¿Tal vez que el talud se derrumbe por completo y cobre vidas humanas? ¿Para que ahí sí las autoridades actúen? No es solo esas viviendas, sino todo el barrio. Y por eso estamos manifestando y pidiéndole a la gente que nos colabore para poder hacer eco en todos los entes que necesitamos. A ver, ya con usted habíamos tocado este tema el día de ayer. Vino también bomberos, que fueron los que acordonaron acá el espacio para que no pase la gente. Se habló con la oficina de riesgos, los cuales pues llevaron la manifestación, vinieron, observaron lo que sucedió y ayer tenían reunión con el arquitecto Hermes. Tengo entendido que ayer le iban a solicitar a Coasán para que vengan a recoger por lo menos primero que todos los escombros. Hay que retirarlos de ahí porque somos tan imprudentes que nos pasamos por encima para no tener que dar la vuelta. Eso sí les pido mucho a la gente encarecida, por favor, tenemos que querernos un poquito más. Caminemos una cuadra más y estamos evitando problemas. Según me decían que todavía no había un presupuesto destinado para eso. Por favor, arquitecto y a todas las personas que están encargadas de estas situaciones, tengan en cuenta que son seres humanos los que estamos ahí, estamos con el problema. Les agradecemos a la mayor brevedad del caso que mitiguen este problema.